Música Música Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza sí, al Señor Jehová Alabanza sí, al Señor Jehová Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza sí, al Señor Jehová Alabanza sí, al Señor Jehová Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba a Dios Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza, sí, al Señor Jehová Alabanza, sí, al Señor Jehová Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza, sí, al Señor Jehová Alabanza, sí, al Señor Jehová Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así se andaba Dios Gracias por ver el video